¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Hacienda Las Margaritas. Aquí estamos mostrándoles estos ejemplares que tienen acá, que les quieren mostrar. Algunos son, bueno, todos son unos encastes. Aquí vamos a mencionar algunos, por ejemplo, esta es tres cuartos gear con un cuarto de holten rojo. Ese sería el cruce que tiene. Ese es el que se les muestra ahí. Ya vamos a mencionar otros, pero aquí están. Desde la Hacienda Las Margaritas, a quien quiero reiterar agradecimientos por permitirnos mostrarles estas imágenes a todos ustedes. En este es su canal, El Salvador en el campo, por supuesto. Y ya saben, ¿verdad? El método es poder, si ya tienen el número, pueden llamar. Aquí estamos. Esta voy a mencionar. Es un sardo negro con pardo suizo, el encaste. La negrita es un tres cuartos de gear con un cuarto de holten y la rojita, que ya la habíamos mencionado, es tres cuartos de gear con un cuarto de holten rojo. Ahí están estas bonitas animalitas en la Hacienda Las Margaritas. Para los que se preguntan, pues quedamos en la zona oriental de El Salvador, en este caso San Miguel. Pero por cualquier cosa, en cualquier parte del país o en otras partes como Estados Unidos, Honduras, que quieran llamar, pueden ahí comunicarse con nosotros y les pasamos el enlace con Don Alfonso Cruz. También a ellos los pueden buscar en Facebook. Ahí está. Pongan Hacienda Las Margaritas. Y ahí también está otro medio donde él les muestra su día a día, sus trabajos, cómo las cuida, todo el mantenimiento que le da. Y eso también, pues agradecemos que lo podamos compartir acá en el canal. Siempre se caracteriza Don Alfonso y la Hacienda Las Margaritas por tratar de tener lo mejor, la mejor calidad. Y por supuesto, también él está abierto a que si usted desea asesoramiento en algún tema, pues él con gusto comparte. En nuestro canal él ya ha dado muy buenas explicaciones sobre cómo mejorar la genética. Y eso es algo que queremos agradecerle. Y ustedes, pues pueden también aprovechar eso para saber, verdad, que ustedes comentan cuál es su objetivo al tener un ganado. Y ya, pues ahí se le puede presentar la mejor opción. Así que ahí está, amigos. Ahí brevemente queríamos mostrarles este video. Esperando, como siempre, su apoyo, verdad. Ya vamos a darles unas estadísticas de cómo nos ha ido en este 2022. Pero mientras tanto, que sigan siempre pendientes de más videos que les vamos a subir aquí en su canal El Salvador en el Campo. Y nuevamente desde la Hacienda Las Margaritas con estos ejemplares muy bonitos. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta el próximo video, amigos. Saludos. Saludos.